Hola, bienvenidos. Ahora desarrollaremos el tamaño de muestra para la inferencia de un promedio. Bien, veamos la siguiente situación. Una máquina de refrescos de esta universidad está ajustada de tal manera que la cantidad de líquido despachada se distribuye aproximadamente en forma normal. ¿Qué tan grande se requiere que sea la muestra si se desea tener una confianza de 98% de que su media muestral estará dentro de 0,09 decilitros del promedio real? Se cuenta con información de una muestra piloto de tamaño 24. Bien, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere calcular el tamaño de muestra para poder hacer una inferencia para el cálculo del promedio, el promedio de líquido que despacha esta máquina de refrescos. Entonces, la fórmula a utilizar tamaño de muestra para una población finita, pero finita sería siempre en cuando supiésemos cuántos son la cantidad de refrescos, el cual no se tiene como dato y también sería complicado en realidad porque siempre o a diario esta máquina va a seguir despachando los refrescos. Por lo tanto, vamos a tomarla como una población infinita. Cuando se quiere determinar el promedio y la población es infinita, el tamaño de muestra se calcula como z elevado al cuadrado, para un nivel de significancia en dos colas, por la desviación estándar poblacional al cuadrado dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Pues bien, entonces ahora notamos en el problema que el valor de z podemos extraerlo debido a que nos da el nivel de confianza, en este caso del 98%. Así que vamos a primero hallar el valor para z. Bien, entonces sería igual, inversa, normal, estándar y como queremos en dos colas, la probabilidad sería el 0.98 más la mitad de alfa, es decir 0.01. Pues si 0.98 es el nivel de confianza, el valor de alfa o el nivel de significancia sería 0.02. Aquí le agregamos la mitad para poder hallar dicha puntuación z. Muy bien, tenemos entonces redondeado 2.326. Bien, si ya tenemos ahora ello, reemplazamos, pero antes necesitamos también la desviación estándar poblacional, pero esa no la tenemos dentro de los datos. Sin embargo, podemos desarrollar o calcular esta desviación estándar a partir de esta muestra piloto, en el cual se ha medido cuánto o qué cantidad de líquido despacha dicha máquina en total en 24 envases. ¿Ok? Y podemos para ello o de esta muestra calcular dicha desviación. Así que hallamos la desviación estándar y la desviación estándar sería 0.2848 redondeado. Vamos a redondearle a cuatro cifras y ya está. Entonces ya tenemos 0.2848 decilitros, que viene a ser la medida que con la cual se, bueno, valga la redundancia, se está midiendo cuánto líquido despacha dicha máquina. Muy bien, ¿qué dato más necesitamos? También necesitamos el margen de error, pero el margen de error sí nos da el problema. Nos da como dato y este margen de error equivale o debe de estar dentro de 0.09 decilitros del promedio real. Entonces ya tenemos el margen de error, 0.09 decilitros. Muy bien, con esos tres datos ahora vamos a calcular el tamaño de muestra necesario. Así que n, que es el tamaño de muestra, será igual a, bien, será igual, primero ponemos el valor de la puntuación z, pero elevado al cuadrado, multiplicado por la desviación estándar de la muestra piloto, elevado también al cuadrado, partido por el margen de error, también elevado al cuadrado. Bien, y ya tenemos entonces el tamaño de la muestra, 0, o mejor dicho, 54.19. Esto sabemos que vamos a redondearlo, y sería 55, 55 como mínimo. Es decir, que para hacer este estudio se debe de utilizar al menos 55 medidas de lo que despacha dicha máquina. Entonces, aquí ya sabemos cuánto, cuánto es nuestro tamaño de muestra. 55 como mínimo. Muy bien, espero entonces que se haya entendido y les haya servido para poder aprender el tamaño de muestra para la inferencia de un prometido. Gracias.